Bien mis chicas, vamos a empezar con este videito y voy a tomar mi paleta Revolution Iconic Number 3 y vamos a estar usando colores rosaditos, vamos a hacer un look de ojos naturales lo más posible porque queremos usar un labial que sea así como que llame la atención vamos a usar este rosado que está aquí, es un rosadito súper lindo que tiene destellos, es un rosado perlado, vamos a ponerlo así me voy a acercar y voy a ponerlo en todo mi párpado de esta forma voy a tomar un poquito más lo llevo hasta mi lagrimal y la parte de arriba le voy a poner este beige de aquí que es un beige opaco, no tiene brillitos para dar luminosidad al arquito de nuestra ceja bien lo mismo vamos a pasar a hacer de este ojito bien una vez que ya hemos pintado los dos ojitos vamos a agarrar este marroncito de aquí este de aquí y lo vamos a poner en la parte de abajo ahí de esta manera si les queda un poquito gruesita no importa porque después limpiamos agarro un papelito y limpiamos el exceso ahí está bien ahora vamos a agarrar un polvito suelto este es de la marca Innisfree nocivo es un mineral powder y es un polvo traslúcido para que nos ayude a vernos un poquito a mate es del color de color blanquito y huele súper riquísimo voy a sacar el exceso a tapar para que no se nos huele y ahí está vamos a ponerlo en todo nuestro rostro yo lo voy a poner en las partes donde casi siempre me veo oleosa que viene siendo nariz y cachetes ok bien una vez que ya pusimos el polvito vamos ahora sí a enchinar nuestras pestañas de esta manera ok ya saben que yo mis pestañas las tengo lasias súper 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 para abajo así que siempre es bueno darle un toquecito ondulado para que se vea mucho más bonito si ustedes quieren pueden agregar pestañas postizas yo sí voy a agregarlas porque se me antojan estas son vienen tres piezas o tres sets y estas las compré en Amazon se llama True Fashion Eyelashes y tenemos estas que son glamorosas voluminosas y sexys así que vamos a a pasar a ponerlas y regresamos bien chicas una vez que ya pusimos nuestras pestañas postizas ahí están vamos a pasar a pintar lo que viene siendo cachetitos y voy a estar usando este highlighted que es de Revlon se llama Skill Lace y es un Face Illuminator este es en el color Peach Light número 300 y lo vamos a llevar a nuestros cachetitos ok tengo este poco de aquí lo voy a llevar aquí a los cachetes hasta que se desaparezca el producto vamos por lo mismo del otro lado de esta forma vamos a darle así como un looksito naturalón luego vamos a estar aplicando este Master Chroma Highlight de Maybelline que ya hay un video para que ustedes vayan a verlo ya hice el review y voy a agarrar un pincel este pincel de aquí y vamos a agarrar un poquito y vamos a iluminar ahí está ahí chicos ustedes ven el glow y ven un lado otro vamos a agarrar otro poquito y lo vamos a llevar en este lado del cachete lo vamos a llevar para el lado de la nariz de esta forma y lo vamos a llevar en el lado de cupido del arco del labio ahí está de esta forma este highlighted es hermoso divino yo lo amo y ahora vamos a pasar a usar este lipstick que es de Wet n Wild es cruelty free y se llama Mega Love Liquid Cat Suit y este es en el color Oh My Dolly así que vamos a usarlo ahí está bien bien mis chicas este color es hermoso es un color magenta y está divino cuando quieran ponerse un labial como este que va a llamar la atención tienen que poner los ojos de un color así súper natural como el que acabamos de poner que era un rosadito perlado porque si ponen unos ojos oscuros como unos ojos marrones o negros o negros más los labios que llaman la atención no se ve bien ok así que mis chicas espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy si les ha gustado el tutorial no se olviden de suscribirse denle like al video compártelo así crecemos todos en este mundo social así que bueno nada beso que tengan un lindo día no se olviden